Un minuto pasa de las nueve de la noche, estamos en vivo señores, en DDT, después de todo. Yo quería empezar el programa de hoy hablándote de Kirchner y del kirchnerismo, de las dos cosas. Sobre Kirchner. La muerte siempre sorprende y espanta. La de Néstor Kirchner estalló en el vacío de un día feriado. Estábamos todos esperando la llegada del censista, con teléfonos que no pararon de sonar en toda la ciudad durante todo el día. La muerte ajena espanta porque nos enfrenta al fantasma de la muerte propia. Eso es lo que nos pasa cuando se muere alguien. Nos damos cuenta de que nos podemos morir nosotros. Esta mañana supimos otra vez que no somos inmortales. Y la sola idea es insoportable y probablemente por eso nos vamos a olvidar muy rápidamente de esa idea. Ya somos inmortales de nuevo. Mañana a la mañana vamos a ser inmortales de nuevo. Ni siquiera el poder nos puede defender de la muerte, fíjate. Por eso el shock de hoy en todos. Néstor Kirchner tuvo suerte porque murió en su ley y en Calafate, que era su lugar en el mundo. Los médicos diagnosticaron muerte súbita, muerte súbita, súbito, precipitado, impetuoso o violento en las obras o palabras. Eso quiere decir súbito, según diagnostica el diccionario. O sea que Néstor Kirchner tuvo una muerte que coincidió con su vida. Últimamente estaba sensible y paranoico, me dijo hoy a la mañana Jessica en el chat. Se murió sin que nadie lo conociera, me dijo Luciana. Más temprano, apenas nos enteramos de la noticia. Luciana hablaba y hablaba y yo pensaba que la muerte nos empuja sobre los silencios, que era el miedo de Luciana el que estaba hablando y no Luciana sola. Vos sabés que él era su amigo, me dijo Luciana, mencionando una conversación con una fuente. Bueno, hablé con el tipo y estaba muy mal, llorando, y me dijo, Néstor es un tipo que nunca contaba nada, se guardaba todo adentro, pero sufría un montón. Y ese nivel de agresividad fue el que lo mató. Y sabés qué, escuché eso varias veces a lo largo del día. A ver, para decirlo de otro modo, Kirchner fue asesinado por su personalidad. Néstor Kirchner murió y el pasado ahora se convierte en anécdota. Cada uno tiene una anécdota para contar con Néstor. Lo vi ayer, pasó recién, la semana pasada en Chivilcoy, la otra semana en Córdoba, la otra en Rosario, la otra... La avidez que lo empujó al precipicio va a ser avaricia o entrega generosa, según quien escriba la historia. Acabo de ver en el noticiero, cuando escribía esto, que alguien pintó apresurado una tela, diciendo, Néstor vive, y la colgó en la reja que separa la Plaza de Mayo de la Casa de Gobierno. Néstor vive. Antes supe que hubo quienes tocaron bocina en la calle, en una miserable actitud de festejo. Nadie puede estar orgulloso de su odio si es que lo tiene. El odio es una bajeza del espíritu. Me contaron lo de las bocinas y me acordé de aquella frase, viva el cáncer, cuando estaba en agonía Eva Perón. Ojalá eso sea una pesadilla de una argentina que no vuelva nunca más. Néstor Kirchner ha muerto, que su alma descanse en paz. Sobre el kirchnerismo. ¿Existirá el kirchnerismo? ¿Existirá el kirchnerismo? Si el kirchnerismo existe, va a ser sometido a una dura prueba. O sea, va a tener que dar sus primeros pasos sin su inspirador. Ahí se va a ver si verdaderamente existe. Si el kirchnerismo puede trascender a su creador. El peronismo existió sin Perón. Fue interpretado, mal interpretado, forzado, pero existió sin Perón. Lo trascendió. ¿Existirá el kirchnerismo? Y si existe, ¿qué kirchnerismo existirá? ¿El de Moreno o el de Scioli? ¿El de Künkel o el de Bonafini? ¿Cuál kirchnerismo? ¿Tendrá la disciplina suficiente el kirchnerismo para organizarse en ausencia de su líder? ¿O habrá llegado ahora, mañana, pasado mañana, para muchos, el momento de empezar a pasar facturas? ¿Habrá el kirchnerismo sembrado vientos? ¿Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido. ¿Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido un año antes de las elecciones? La palabra prohibida es Isabel. No hay duda posible sobre la continuidad institucional. Nadie puede dudar de eso. Y mucho menos sobre una azonada. Muchísimo menos. Argentina no va a volver nunca a una dictadura. Pero la palabra prohibida remite a otra cosa, a un vacío de poder o a un desborde temperamental del que lo maneje. La otra palabra es equilibrio. ¿Cristina necesita ayuda? Habrá, seguro, varios dispuestos a darle el abrazo del oso. Ahora, ¿sobre quién sostener el gobierno más allá de sí misma? Porque eso va a hacer falta. Julio De Vido tiene problemas de salud y acaba de perder un hijo. Hace poco más de un mes. Aníbal Fernández es un buen espadachín radial. El hijo de Jacobo es un pésimo diplomático. Y Hugo Moyano es el enemigo en casa. Entonces, ¿sobre quién? La soledad es peligrosa y las compañías de segunda línea tienen intereses propios. Cristina deberá tomar en los próximos meses muchas decisiones. Ella es la persona que va a soportar a sus espaldas el peso del kirchnerismo. Esto se llama después de todo.